Shalom, hermanos, shalom, shalom. Con otra lección, y como ven en la pantalla, esto va a ser algo llamado Lucifer, o el verdadero Lucifer, o algo así, ¿verdad? Porque por medio del cristianismo, el catolicismo, tenemos una misconcepción de esa palabra Lucifer, ¿sí? Casi siempre la palabra Lucifer es asociada con Satanás o con el diablo, con algo negativo o malo. Sí, hay varias de las iglesias, o estas diferentes, estas diferentes religiones, ¿verdad? Esa es la que te enseñan y te dicen que Satanás era el ángel más hermoso de los cielos, era encargo de la música. Y sacan sus inventos, que cuando te pones a revisar esas cosas, eso viene de la mitología griega, ¿sí? De la mitología griega, y es algo que pueden encontrar. De ahí sacan el infierno, Adés, Satanás, ¿verdad? Y todo eso. Pero bueno, vamos a entrar en una escritura bien rápido. Brevemente, esto es el libro de Isaías, capítulo 14, y este es el precepto que usan, que es el único precepto que tienen para enseñar o para poder, o tratar, voy a decir así, tratar de justificar esa doctrina, ¿sí? Bueno, ok, se la quietomé y había un poco de hielo, pero bueno, dice Isaías, capítulo 14, y versículo 12, ¿sí? 12. Pero bueno, si lo tengo en español, ¿no? Pero bueno, Isaías 14, y 12, dice, ¿cómo caíste del cielo, o lucero? O debe de decir Lucifer, hijo de la mañana. Cortado fuiste por la tierra, tú que delitabas en las naciones, tú que delitabas a las naciones. Es un punto, un punto, ok. Ve, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Y eso es una cortada, porque conforme a ellos, Satanás ya estaba en el cielo, ¿sí? Te dicen que él reveló, se reveló contra el Altísimo, ¿verdad? Con Dios, Yahawo, que quiso tomar la posición de Yahawo, y es por eso que Yahawo lo sacó del cielo y se llevó unos ángeles con él, que usan el libro de Apocalipsis para tratar de justificar eso. Pero no tiene sentido, ¿verdad? Entonces dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Más tu derribado, más tu derivado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, ¿y cómo es que lo van a poder ver? ¿Cómo es que vas a poder ver Satanás en el infierno, verdad? Dice, te contemplarán diciendo, este es aquel varón, varón, uh oh, varón. No dice ángel, no dice demonio, que hacía temblar a la tierra que trastornaba los reinos. Ok. Pero bueno, pueden seguir leyendo eso si quieren, pero esta escritura es doble, ¿verdad? Porque es profecía, es profecía hablando de Saúl Bedón, ¿verdad? Haciendo, siendo ese rey que va a ser derrumbado, ¿verdad? Porque cuando leemos un poco arriba, versículo 4, dice, pronunciarás este proverbio. Es un proverbio. Entonces, todo lo que estamos leyendo no es literalmente, pero es un proverbio. Vamos a ver qué significa, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué significa, ¿qué es un proverbio? Una frase de origen popular, repetida tradicionalmente de forma de un invarable, ¿verdad? Obra dramática, cuyo objeto es poner en acción un proverbio. Ok. Y a ver, cuando entramos a esa palabra proverbio. Es el hebreo, masol, 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 masol. Ok. Ok. Copiar. Vamos a trasladarlo De El inglés A El Spanish ¿Sí? A el Spanish Que viene del inglés al español Aquí está Bueno Dice Proverbio Parábola Proverbio Una parábola ¿Sí? Cuando Yahweh Shai Hablaba en parábolas No estaba literalmente Hablando de eso O sea La parábola De 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 los De los peces ¿Verdad? Dijo Que Que Avientas Avientas Para pescar Y sacan Los pescados Y hay algunos buenos Y algunos malos Y los tienes que separar Y dijo ¿Qué? Que Esto es una parábola Porque en el final del mundo Los ángeles van a separarlos O sea ¿Sí? Es una parábola Muchas diferentes parábolas Tuvo el señor Bastantes Bastantes Entonces Es algo que no es literal Pero es usado Para tratar Para explicar algo Para Para ocultar Para que la gente Le eche cabeza A lo que estás diciendo Básicamente ¿Sí? Dice Afor Aforismo Refán Semejanza Es una semejanza Parábola Poema Frases de sabiduría Ética Máximas Éticas En algún sentido Original Su Su Superioridad En la acción mental Propiamente Una máxima Concia Generalmente De naturaleza Metafórica Es algo metafórico Dice De así Simil Poema Discurso Palabra Como parábola Proverbio Bueno Muy bien Entonces regresando Eso es una parábola ¿Ok? Entonces dice Pronunciarás Esta parábola Este proverbio Contra el rey De Babilonia Contra el rey De Babilonia No con Satanás Pero con el rey De Babilonia Y dirás Cómo paró El opresor Cómo acabó La ciudad Codiciosa Del oro ¿Sí? Y eso es exactamente Lo que es El hombre Que crean Que quebran Todas las naciones El hombre Que hizo esto Que el otro El varón El hombre ¿Sí? Que hoy en día Esto lo usamos Para desagüedó ¿Sí? Pero Regresando al punto De la lección La palabra Lucifer ¿Sí? Porque de nuevo Aquí es una parábola Pero Es un poco más Cuando entras A esa palabra Lucifer Como les dije No literalmente es O sea No tiene nada que ver Con Satanás Cuando tú dices Lucifer La gente piensa Ah Satanás Maldito diablo Que el otro ¿Verdad? No No Ok Vamos a entrar A Qué quiere decir La palabra Lucifer Aquí vamos a la etamología De la palabra Lucifer Ok Salakium La palabra Lucifer Viene de latín Formada de lux Y ferre Llevar Lux es luz Y ferre Es llevar O sea Llevar luz Lucifer quiere decir Llevar luz Y significa Portador de luz Es muy similar A la palabra Fósforo En el griego ¿Sí? Que fós es luz Y Que la palabra fósforo Fós es luz Y ferre Es llevar O cargar Fósforo Llevar Luz Cargar Luz Portador De luz ¿Qué quiere decir La palabra Portar? Es la palabra Portar La definición Que lleva O trae Una cosa De un lugar A otro Persona Animal Este es el segundo Que lleva En su cuerpo Las bacterias O los virus Que causan enfermedad Y lo pueden transmitir O contagiar Ok Está dando un ejemplo ¿Verdad? Pero es un portador Si te está dando el ejemplo De que es un portador Entonces si Si un animal Tiene una bacteria Él porta esa bacteria Y a donde Él vaya Puede Puede Este ¿Cuál es la palabra Que quiero usar? Él puede Distribuir Ese virus Por falta de palabras ¿Sí? ¿Por qué? Porque él lo está cargando Él lo tiene con él Entonces Es portador Portador De luz Quiere decir Es uno que tiene luz Uno que carga luz ¿Sí? Que podemos decir Que nosotros Somos Luciferianos Si lo pueden recibir Es algo Es algo Es una parábola Es algo oscuro Un dicho oscuro ¿Sí? Pero si nosotros somos Luciferianos En el lado derecho Porque también igual Hay luciferianos Al lado izquierdo Que es donde regresa De donde viene Esa palabra El Illuminati ¿Sí? La palabra Illuminati Quiere decir Alumbrados Los alumbrados Los que tienen la luz Pero tú piensas En el Illuminati Es algo Es algo malo Es algo de puro impío ¿Verdad? De maldad De todo tiempo De De locura Y bueno Ustedes saben ¿Verdad? Pero nosotros somos El Illuminati Del lado derecho ¿Por qué? Porque ellos tienen Ciencia Al lado izquierdo Es por eso Que entran a la brujería Sus hechizos Hablando con Con diferentes demonios Esto que el otro ¿Por qué? Porque ellos pueden ver En el futuro Diferentes cosas Si esas cosas son Abiertos a ellos ¿Por qué? Porque ellos Practican Practican En el espíritu Al lado izquierdo ¿Sí? Pero nosotros En el lado derecho O el lado de Yahweh Tenemos ciencia Tenemos entendimiento De diferentes cosas En el espíritu Por la mano Por la mano derecha ¿Sí? Entonces Eso es el punto Que quería Agarrar Salaki Que es un poco Que es un poco largo Pero sí Vamos a entrar Porque Yahweh Yahuashai Puede ser Llamado Como Lucifer No diciendo Que ese es su nombre ¿Verdad? Porque su único Nombre es Yahweh Pero un título ¿Verdad? Que tú puedes decir Que Yahweh Un título Puede ser Lucifer ¿Por qué? Porque él es el cargador El portador De esa luz ¿Sí? Y él mismo dijo En el libro De Apocalipsis Capítulo 22 Versículo 16 ¿Verdad? 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 este es el libro de Apocalipsis capítulo 22 y versículo 16 dice yo Yahweh he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias, yo soy la raíz y el lineaje de David enseñándote que él tuvo padre que él fue creado de una semilla no fue un nacimiento de una virgen literalmente dice la estrella resplandente de la mañana la estrella resplandente de la mañana a ver bien rápido, quiero ver lo que dice aquí estrella de la mañana ok, bright star estrella este es el star o lámparos lámparos sky o tornillos venimos a empezar ok bueno ahora vamos a ver que es la estrella de la mañana que es conocido como la estrella de la mañana dice a ver si la puedo trasladar la estrella de la mañana es un título dado a Satanás en su papel de Lucifer dice terminó se derivó se derivó de un pasaje bíblico que identifica a un dios babilónico llamado así por esa estrella como que había caído del trono del cielo ok dice por su arrogancia esta historia se confundió con la historia de la caída de Satanás y un tercio de los ángeles especialmente porque la mayoría de los dioses paganos se consideran aspectos se consideran aspectos de Satanás en el cristianismo la estrella de la mañana también es un apodo para el planeta Venus que se llamaba Lucifer en Romanastronomía ok entonces en la astronomía romana el planeta Venus se llamaba Lucifer esa estrella de la mañana es el planeta Venus el planeta Venus entonces la estrella de la mañana literalmente es Lucifer si y Yahweh Shai dijo yo soy la estrella de la mañana si él es ese portador de luz él es el portador de la luz si que es algo es algo muy difícil de comprender si no estás en el espíritu es un tema muy muy delicado para decir bueno entonces Yahweh Shai dijo él mismo que yo soy yo soy Lucifer yo soy la estrella resplandente de la mañana ok de ahí vamos a brincar a San Juan capítulo 9 y versículo 5 versículo 3 respondió Yahweh Shai no es el que pecó no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en él me es necesario hacer otras obras del que me envió entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar entre tanto que estoy en el mundo ok mientras tanto que yo estoy en el mundo luz soy del mundo si él es el portador de la luz él es la luz del mundo si él es la luz del mundo como dice el libro de Salmos 119 y versículo 9 no 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 19 109 109 119 119 y 109 verdad 119 119 man sedakia light word lamp 119 119 109 dice lámpara es a mis pies tu palabra ilumbrará mi camino si y que quien es la palabra de Yahweh quien es la palabra del padre celestial Yahweh es Yahweh eso lo podemos leer en el primer libro de Juan Juan capítulo 1 y versículo 14 dice y aquel verbo o la palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como el unigénito del padre lleno de gracia y de verdad Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es el quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo está hablando de Yahweh entonces dice que Yahweh es lámpara es luz a mi camino si él es esa luz para guiarnos para poder darnos el camino correcto ok lámpara de nuestros pies pero si igual Yahweh nos llamó hijos de la luz verdad estoy un poco corto de tiempo entonces voy a agarrar este es el libro de Galatas Galatas capítulo 2 y versículo 20 dice estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo entonces no somos nosotros los que vivimos pero que más vive Yahweh en mí y si Yahweh es la luz del mundo mientras que el espíritu de Yahweh esté dentro de nosotros morando con nosotros nosotros también somos la luz del mundo es por eso que en el libro de Efesios Yahweh dijo que ustedes no son hijos de las tinieblas pero que son hijos de la luz caminen en la luz si camina en que la palabra que es la luz Yahweh el verbo la palabra hay que caminar en Yahweh para seguir adelante para seguir en el espíritu para obtener la salvación dice más vive Yahweh en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ok eso es el punto eso es el punto entonces Yahweh es el portador de la luz nosotros también ahora aportamos esa luz para alumbrar el camino tenemos la ciencia y el entendimiento y el conocimiento del lado derecho en el espíritu y esas cosas son 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 dadas a nosotros por el espíritu santo ok voy a voy a terminar con esto esto es el libro de primera de Juan capítulo 2 y versículo 20 dice pero vosotros tienes la unción del santo del santísimo dice y conoces todas las cosas ok entonces espero haya sido edificante le doy toda honra gloria y alabanza yahuwah b'asham yahuwah b'harukhah k'wadash hasta la próxima yahuwah